Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de Farmacia Senante. Hoy os voy a hablar de Biodramina Cafeína Comprimidos Recubiertos. Se trata de un medicamento sin prescripción médica para su dispensación en la farmacia. Como cualquier medicación, antes de tomarla deberemos consultar siempre el prospecto de información y en caso de duda preguntar al médico o al farmacéutico. Los principios activos de Biodramina Cafeína Comprimidos son dimenidrinato, cafeína y piridoxina hidroplodulo. Concretamente cada comprimido contiene 50mg de dimenidrinato, 50mg de cafeína y 15mg de piridoxina hidroplodulo. Biodramina cafeína está indicado en la prevención y tratamiento de los síntomas del mareo producido por los medios de transporte por tierra, mar o aire, tales como náuseas, vómitos y o vértigos en adultos y niños mayores de 12 años. El dimenidrinato actúa contra el mareo producido por los medios de locomoción. La cafeína tiene una acción estimulante del sistema nervioso por lo que contrarresta el efecto de somnolencia que puede provocar el dimenidrinato. La piridoxina por su acción sobre el sistema nervioso central se utiliza en cuadros de náuseas y mareo como los debidos en el movimiento. Las dosis recomendadas son en adultos y niños mayores de 12 años de 1 a 2 comprimidos, es decir, 50 a 100 mg de dimenidrinato, 50 a 100 mg de cafeína y 15 a 30 mg de piridoxina hidroplodulo. Si fuera necesario repetir la dosis cada 4 a 6 horas y no administrar más de 4 comprimidos, 200 mg de dimenidrinato, 200 mg de cafeína y 60 mg de piridoxina hidroplodulo al día. Los niños mayores de 12 años no deben tomar este medicamento. En el caso de pacientes con enfermedades del hígado, deberán consultar al médico antes de tomar este medicamento, ya que puede ser necesario un ajuste de dosis. Este medicamento se toma por vía oral y se recomienda ingerir los comprimidos con alimentos, agua o leche para minimizar así la irritación gástrica. La primera toma debe realizarse al menos media hora antes de iniciar el viaje, preferiblemente una o dos horas antes, dejando pasar al menos 4 horas entre una toma y la siguiente. No se debe tomar la última dosis en las 6 horas anteriores a acostarse, para evitar el posible insomnio, sobre todo en pacientes con dificultades para dormir. No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede producir somnolencia o disminución de la capacidad de reacción a las dosis recomendadas. Asimismo, limite el consumo de bebidas que contienen cafeína, café, té, chocolate y bebidas con cola mientras esté tomando este medicamento. Y nunca debemos olvidar que si los síntomas empeoran o si persisten más de 7 días, deberemos consultar siempre al médico. Si queréis más información sobre biodramina cafeína comprimido recubiertos, aquí tenéis la ficha del producto. Debéis leer siempre las instrucciones del medicamento y en caso de duda, consultad a vuestro farmacéutico. Un abrazo de todo el equipo de Farmacia Senante y hasta la próxima. ¡Gracias!